Un saludo para todos y todas las envigadeñas, estamos muy contentos de lanzar en este 2022 nuestro programa Envigado es Emprendimiento, un programa donde como el día de hoy vamos a estar presentando los negocios y los emprendimientos de nuestros envigadeños. Hoy estoy con un invitado muy especial, Juan Pablo Soto Gallego, quien nos va a contar su historia de vida y su historia de su negocio, David's Food, un negocio de comidas rápidas con un toque de amor y un toque gourmet muy especial ubicado en el barrio El Dorado. Juan Pablo, bienvenido a este programa, gracias por estar acá, cuéntanos sobre tu negocio y cuál fue la historia de este emprendimiento. Bueno, muchas gracias, estoy muy honrado y muy agradecido contigo David. por poder estar aquí presente en el lanzamiento de este, lo que yo llamaré, exitoso programa. David's Food es una apuesta de familia a un tema que se presentó cuando inició pandemia, que fue mi desempleo. Yo era gerente comercial en una empresa de plásticos y con lo que sucedió con la pandemia, con las importaciones de China, con todo barato, todo, la empresa decidió hacer un recorte de personal. Yo me quedé sin empleo en ese recorte de personal y lo que en ese momento nosotros llamamos un voy a vender perros y hamburguesas en la unidad mientras me resulta un nuevo empleo, se convirtió en lo que hoy es David's Food. Juan Pablo, un momento difícil, uno estar en pandemia, estar encerrado, estar todo ante una incertidumbre y fuera de eso quedarse sin empleo. Me imagino que con obligaciones y con una familia que mantener y una familia que sacar adelante y de la que siempre queda la esperanza. Entonces, empezaste en la unidad. Cuéntanos cómo fue ese proceso de pasar de vender en la unidad, en el encierro de la pandemia, a vender en el local tan bonito que tienes hoy en día. En la unidad tuvimos la oportunidad de comenzar vendiendo a través de unos volantes que yo mismo diseñé e imprimí en mi casa, los cuales repartí en los 250 apartamentos de la unidad. Ahí le mandamos como un mensaje a toda la comunidad de la unidad diciéndole vea, somos la familia Soto Vargas, estamos vendiendo hamburguesas y perros debido a mi desempleo. La acogida de la comunidad de la unidad Mississippi de la Cuenca fue espectacular, tuvimos la certeza y el acogimiento de todos con las compras, los productos gustaron, pero como tres meses después de estar trabajando muy juiciosos en la unidad, los bancos empezaron a atacar, teníamos cuotas atrasadas, teníamos obligaciones que cumplir, entonces tuvimos que tomar la decisión de abrirnos afuera de la unidad. Un día, hablando con el jefe de mi esposa, mi esposa y yo somos cristianos, vamos a una iglesia ubicada en el barrio El Poblado, el jefe de mi esposa es como el pastor coordinador de la iglesia, consultando con él a ver cómo podía yo empezar a cumplir esas obligaciones y qué se le ocurría a él. Él de manera jocosa me dijo, Juan Pablo, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? Yo le dije, hamburguesas y me dijo, pues bueno, ¿cuánto le debes al banco y cuántas hamburguesas tienes que vender para poder cumplir con esas obligaciones? El resultado fue una meta de 2 mil hamburguesas para cumplir con un compromiso que adquirí con el banco. En tres meses tenía que vender esas 2 mil hamburguesas. La recomendación de él fue, haga un video con su familia al lado y póngalo en WhatsApp con sus contactos y ore, espere que el señor se manifieste a través de eso. El video se viralizó, el video trascendió en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, nos llamaban de todas partes, yo despachaba 10, 12 domiciliarios al mediodía, 10, 12 domiciliarios en la noche. La acogida fue espectacular. Cuando se acabaron las cuarentenas, las ventas se bajaron. Nosotros finalmente pudimos cumplir con la obligación del banco, vendimos alrededor de 1.780 hamburguesas, cumplimos con el compromiso que habíamos adquirido con el banco, pero las ventas se bajaron. Entonces nosotros empezamos a indagar con las personas que eran clientes nuestras, que había sucedido. Y la manifestación principal de todos ellos fue, es que queremos estar en la calle, queremos visitarlos, queremos saber dónde están ubicados, los queremos conocer. Y ahí fue cuando empezamos a buscar un lugar en donde estar. Qué bien, Juan. Una historia llena de momentos críticos, momentos difíciles, pero llena de valores. Lo primero es la diligencia y la proactividad de haber salido en la unidad a tocar puerta por puerta y entregar volante por volante para ofrecer tu producto. Lo segundo, haber hablado con el pastor y haber buscado una solución matemática y práctica al problema que estaban enfrentando. Y lo tercero, hacer un buen producto, hacerlo con amor, hacerlo en familia, para que llegara a muchas personas y fuera exitoso. Cuéntanos, Juan Pablo, entonces toda esta historia tan bonita te lleva a un local. ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo se llama? ¿Por qué se llama así? ¿Y qué venden ahí? Bueno, siguiendo con la historia, nosotros empezamos a buscar un lugar en donde asentarnos, en donde poder atender a nuestros clientes y pasamos un día por la cancha del Dorado, dimos la vuelta, precisamente buscando, y vimos un local que estaba desocupado, en donde antiguamente había funcionado un cosechas y una repostería. Nosotros vamos, nosotros tenemos a David, que es nuestro hijo, en una escuela de fútbol que se llama San Lorenzo del barrio La Paz, desde que David tenía cinco años está ahí, y conversando con los papás de la escuela de fútbol, diciéndoles que estábamos con ganas de expandirnos, de buscar un local. Uno de los papás, de los compañeros de mi hijo, me dijo que en el barrio El Dorado, detrás de la cancha de fútbol, al frente de la cancha de baloncesto, hay un local que es de una prima de mi esposa, si quieres te doy el contacto y conversas con ella. Nosotros hicimos la diligencia, hablamos con Doña Lida, Doña Lida muy querida nos presentó el proceso que había que llevar para poder estar en el local. Con Altibajos logramos después de varios intentos, por medio de arrendamientos, por medio de aseguradora, finalmente terminó ella alquilándonos el local directamente a nosotros, nos entregó las llaves del local y nos dijo, vea Juan Pablo, coja las llaves, organice el local y a partir del día que abran al público, a partir de ese día me paga el arriendo. Fueron casi 20 días organizando el local, tratando de ponerlo bonito, con los recursos que teníamos, no eran muchos, tratamos de hacer algo acogedor y ahí estamos al frente de la cancha de básquetbol, que está ubicada detrás de la cancha de fútbol del barrio El Dorado. Muy bien, muchos valores y compañerismo y ciudadanos muy especiales que se presentaron en este proceso, como la confianza que te dieron con las llaves del local. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y vimos algunas de las imágenes de este bonito negocio que tienes ahí, muy llamativa toda esta historia y sobre todo muy del corazón. Fue un logro de familia y como vimos es un local muy bonito. Cuéntanos Juan Pablo, ¿cómo es el punto? ¿Cómo es llegar ahí? ¿Cómo es la comunidad que los rodea? Bueno, nosotros llegamos, como les estaba contando, abrimos al público el 2, 3 de marzo del año 2021, con una gran acogida de la comunidad. La gente fue llegando poco a poco, nosotros tratando de hacer mucha publicidad en las redes sociales, que en ese momento eran pequeñas, donde más nos movíamos era en Twitter, pero también vimos en Instagram una gran oportunidad. Estamos rodeados de gente maravillosa. El barrio El Dorado es un barrio muy pujante, es un barrio de gente que quiere salir adelante todo el tiempo. Hemos sentido el acompañamiento, muy agradecido con Gabriel Jaime Gómez, Gabo, que también nos ha dado una mano muy grande con lo que ha sido el proceso de estar ahí. Hemos tenido una acogida muy especial de parte de la comunidad. Qué bien, Gabo es una institución, tiene muchos negocios gastronómicos, es una persona que se ha hecho a pulso y es un empresario exitoso, y me alegra mucho escuchar eso, que ha sido también un punto de apoyo para ustedes, porque así se construye sociedad, se construye tejido social, apoyándonos entre todos, no viendo otro que llega como una competencia, sino como un aliado. Entonces, ese punto del Dorado, me parece que están muy bien ubicados ahí. Contémosle a la comunidad cuáles son sus productos estrella. Bueno, nosotros con la meta de las 2.000 hamburguesas que teníamos que vender, para cumplir compromisos, crecimos o nos inventamos a través de algunos estudios que yo realicé de productos, nuestra famosa hamburguesa Mississippi, que se llama así porque nació en la unidad Mississippi de la Cuenca. Ese es como mi producto bandera, es una hamburguesa muy rica, desarrollada con todo el amor del mundo, con los mejores materiales. Yo los invito a que se peguen una pasadita y la prueben. Es una hamburguesa hecha con carne de res 100%, con queso cheddar, con tocineta, cebolla caramelizada, tomate, pepinillos, lechuga y con un pan artesanal delicioso. Todos nuestros productos están acompañados de papas y ese es como mi producto institucional bandera. Juan, yo que los sigo en las redes sociales y que voy a su negocio, veo que no se quedaron solo en las hamburguesas, sino que tienen una gran cantidad de productos muy deliciosos. Los he visto con unos perros calientes muy gourmet, llenos de ingredientes novedosos, unas papas también muy especiales. Cuéntanos un poco más de eso. Sí, nosotros entendimos que la necesidad del mercado es una necesidad de variedad, entonces decidimos empezar a investigar cómo crecer nuestro portafolio de productos y fue así como llegamos a la conclusión de que había que tener varias alternativas, tanto en hamburguesas como en perros calientes. Tenemos una variedad de perros calientes muy buena. Tenemos ahora unas papas que las hemos llamado como las papas que se convirtieron en nuestro producto bandera para el crecimiento y también están desarrolladas con todo el amor, con muy buenos ingredientes, pulpor, carne de res desmechada, tocinetas, chorizos artesanales, salchichas de muy buena calidad. Entonces están cordialmente invitados a probar. Qué bien, Juan. Cuéntanos, ¿qué papel juega tu familia hoy en el negocio? Tu esposa, tu hijo David, ¿qué papel juegan ellos en este bonito negocio? Bueno, mi esposa ha sido como el sostén y el bastión de Davis Food. Ella es la encargada como de direccionar toda la parte administrativa del negocio, tiene una sabiduría que yo digo que viene de Dios. Ella para manejar todo el tema financiero es súper dotada. Ella es la que se encarga de los números, de manejar todas las cuentas, los pagos, todo. No se mueve un solo peso en Davis Food sin que mi esposa lo autorice. David, David es nuestro hijo, lo pueden ver en nuestras redes sociales, en muchos de los videos que nosotros hacemos para promocionar nuestros productos. David es el protagonista, es quien le dio el nombre al negocio como tal, Davis Food. David es un personaje que yo llamo como una especie de bendición de Dios. David nació por obra y gracia de Dios porque mi esposa sufre una enfermedad ya llamada artritis reumatoidea. Se la descubrieron cuando tenía dos meses de embarazo. Si se la hubieran descubierto antes, David no existiría. Entonces, David es un regalo de Dios y para nuestro negocio es una bendición porque le pone alegría, le pone el sabor característico de lo que somos como familia. Qué bien. Cuéntanos, Juan, cuántas personas son actualmente en Davis Food trabajando. Cuando nosotros iniciamos, éramos toda la familia metida en el negocio y teníamos una sola persona, Francisco. Hoy en día, la familia de Davis Food tiene a Francisco, a Wilber, a Juliana, que es mi sobrina, que también nos apoya, está mi esposa, esto y yo. Somos seis personas en total las que estamos ahí acompañando el proceso. Qué bien. Ha crecido el negocio. Y cuéntame, Juan, por favor, qué le regala Davis Food a Envigado. ¿Cuál es ese toque y esos productos y esos valores que Davis Food le regala a Envigado? Yo pienso que el habitante de Envigado, el envigadeño de pura cepa, es una persona que es hecha para adelante, que tiene la capacidad de sobresalir y de sobreponerse a las dificultades, que siempre está tratando de ofrecer su mejor versión para que las personas se sientan amadas en todo tiempo. Así nos queremos caracterizar nosotros en Davis Food como un equipo que trata de que las personas que nos visitan sientan ese amor, sientan la calidad de nuestros productos, que sientan que llegan a un lugar realmente envigadeño. Muy bien, vamos a ver algunos productos y en pocos segundos seguimos con todos los datos de ubicación de este bonito negocio. Gracias por ver el video. Muy bien, ya vieron esas delicias provocas al ir corriendo para Davis Food a comer y por eso vamos a dar en este bloque unos datos muy importantes para todos y una sorpresa para que se queden hasta el final. Juan, cuéntanos exactamente la dirección del negocio, el teléfono y las redes sociales, todo para el contacto, para que la gente pida a domicilio o pueda ir al negocio. Listo, estamos ubicados en la calle 40 H Sur, número 4122. Nuestros teléfonos son el 310-383-0351, 310-383-0351 y el 301-572-0428, 301-572-0428. Nuestras redes sociales estamos principalmente en Instagram y en Twitter, son arroba davidsfood, doble raya al piso, arroba david, la s, food, doble raya al piso. Muy bien, acá igualmente en la descripción de este video las vamos a escribir para que todos ustedes se suscriban y nos ayuden a compartir y también Juan quiero preguntarte algo, en tu local, en tu negocio veo que es un espacio muy agradable para pasar en familia, ¿qué tipos de celebraciones pueden los envigadeños hacer en tu negocio? La principal celebración que podemos hacer en nuestro negocio es que podemos disfrutar de fútbol en vivo, ahí le ponemos el partido del verde, del rojo, del naranja, siempre. También podemos hacer celebraciones de cumpleaños, de pedidas de mano, hemos tenido celebraciones de revelación de sexo de la mamá que está embarazada, del niño que viene en camino. Y también es muy importante que sepan David que estamos atendiendo eventos empresariales, pequeños, medianos, grandes, el que sea. Estamos atendiendo eventos en la Universidad de Antioquia, en la Universidad de Envigado, hemos tenido eventos también con inglesias cristianas, hemos tenido muy buena aceptación con los menús que tenemos para esos eventos. O sea que si tienes un evento en familia que quieras celebrar en un sitio donde te van a atender muy bien sus propietarios con mucho cariño, ese es el sitio. O si necesitas un volumen de productos para un evento empresarial, también los puedes contactar. Y vamos con una sorpresa muy especial para todos. Resulta que a través del programa en convenio Davis Food, Juan Pablo y yo, vamos a dar una cena para cuatro personas, para que vaya una familia a disfrutar de este espacio tan especial. ¿Cuál es la dinámica? Las personas que compartan este video a mínimo cinco personas, etiqueten a cinco personas y nos respondan cómo, o mejor dicho, a qué se debe el nombre del producto estrella del negocio de Davis Food, cómo se llama y a qué se debe ese nombre, será el ganador de esta cena para cuatro personas para que disfruten familia. Juan, y cuéntanos también, tienes algunos convenios de descuento con algunas empresas, cuéntanos sobre eso. David, pero es importante que las personas que van a participar en el concurso, pues obviamente sigan la cuenta de David Londoño, sigan la cuenta de Davis Food para poder participar. Listo. Tenemos unos convenios muy especiales, acabamos de cerrar un convenio muy especial con la familia San Lorenzo, a ellos les estamos dando un 15% de descuento, San Lorenzo de la Paz, es la escuela de fútbol donde juega mi hijo David. También tenemos un convenio con todos los que son integrantes del torneo de baloncesto del barrio El Dorado y no más, yo creo que es el más grande y el más importante que tenemos en este momento es con todos los empleados del municipio de Envigado. Si usted que me está viendo es empleado del municipio de Envigado, tiene 15% de descuento hasta las 6 de la tarde todos los días en Davis Food, perdón, no es 15%, es 20% de descuento en todos los platos hasta las 6 de la tarde y de las 6 de la tarde en adelante el 10% de descuento. Este convenio y este descuento se logró con una alianza que hicimos con la gente de talento humano del municipio de Envigado, con la señora Diana Incapié y es muy importante que sepan que fue direccionado más que todo para que tengan un lugar en donde venir a almorzar y en donde pasar un rato agradable en compañía de sus compañeros de trabajo. Muy bien Juan, una última pregunta, ¿cuál es tu sueño con Davis Food? Mi sueño con Davis Food es estabilizarlo y poder crecer, nosotros nos soñamos generando más empleo, en este momento tenemos 3 personas que dependen 100% de Davis Food, pero queremos tener más sedes, queremos generar más empleo, tenemos más ideas de negocio en las que pudiéramos incrementar como todo esto que soñamos, más personas, madres, cabeza, familia que estén ahí liderando como procesos de producción de nuestros productos, ese es nuestro sueño, poder crecer. Muy bien, recuerden que detrás de cada negocio, detrás de cada emprendimiento hay una persona echada para adelante, que tuvo que enfrentar problemas, dificultades y a través de ese emprendimiento encontró la solución y el sueño para sacar adelante su familia, por eso vamos a probar Davis Food, vamos a compartir y vamos a apoyar a nuestros emprendedores en Vigadeños, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias David.